Y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentir la pobreza Son terribles madrugadas las que pasen sin voz Y tu foto aquí en mi almohada duele Una luz en mi ventana dice que amaneció Y me lo sigas tan presente